No, simplemente esfuércese, sea valiente y apúntese y venga con nosotros y alabemos al Señor. Amén. Una cosita más. El día de hoy le tenemos un especial. Esperamos en el Señor que se lo goce en gran manera. Gracias por ver el video. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de exaltar, aleluya, digno eres de alabar. Aleluya, digno eres de exaltar, aleluya, digno eres de alabar. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de alabar. Con mi canción te adoraré y con mi ser yo te honraré. Con mi canción te adoraré y con mi ser yo te honraré. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de alabar. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de alabar. Con mi canción te adoraré y con mi ser yo te honraré. Con mi canción te adoraré y con mi ser yo te honraré. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de alabar. Aleluya, digno eres de alabar, aleluya, digno eres de alabar. 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 Yo te exalto Dios Yo te exalto Dios Aleluya el Espíritu Aleluya mi adoración Aleluya el Espíritu Aleluya Yo te exalto Dios Aleluya el Espíritu Aleluya mi adoración Aleluya el Espíritu Aleluya Yo te exalto Dios Aleluya el Espíritu Aleluya mi adoración Aleluya el Espíritu Aleluya el Espíritu Yo te exalto Dios Aleluya el Espíritu Aleluya de adoración, aleluya eres digno, aleluya yo que salgo yo Aleluya eres digno, aleluya de adoración, aleluya eres digno, aleluya yo que salgo yo Yo que salgo yo, yo que salgo yo, yo que salgo yo